Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video, yo soy Gato y hoy vamos a estar jugando Super Mario Wonder donde estamos adentrando en el mundo final y vamos a entrar al nivel comitiva de milo misiles vamos a ver si podemos llegar hasta donde está Bowser es posible viajar sobre los milo misiles, está interesante eso, a ver ¿me viene un milo misil? a ver, mira que bien que divertido, ah, bajan no sé si es por culpa de, ok, uy no ok, ok, para, 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 me estoy mandando a cualquiera me salvé, no sé cómo, o sea, hay que hay que ver que porque se empiezan a ir para abajo los misiles cuando los pisas no te vas, chao uy no, no, me la remandé parece que no te pueden pegar no, no creo, yo creo que lo ah, mira, claro, se les rompe la turbina cuando los pisas, mira ahí está, ven oso oso ay, no puedo bajar, bueno, chao ah, mira, tiré dos burbujas eso, eso fue de casualidad no sé en qué momento lo activé pero me viene bárbaro ok, ok venga ok, acá listo listo uh, llegué justo porque me salté sin envión ahí vamos nos caemos nos caemos nos caemos nos caemos monedita re bien a ver acá no wonder genial ¿y ahora? pensé que nos íbamos a convertir en un milo misil ok, supongo que tenemos que ir en esto nos va abriendo el camino no, 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 no te me vayas oye, Mario no, 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 ¿qué pasó? ok parece que está cayendo ok ajá tengo que ir bajando cada vez más para poder agarrar todos los power-ups bueno, no bajando sino ir cambiando de no, ¿esto va a explotar? ¿se choca? hay hay como fuego artificial o sea que es como un lugar recontra no, 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 no te voy a decir recontra secreto ok qué mal cálculo ok uy bueno, bueno, para, para, para no nos vamos a arriesgar no no uy, carambolas no, 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 no ya casi, ya casi sí reemplacé la que perdí estoy como nuevo ay, mirá voy a poder ir para allá arriba para, porque quizás puedo ahí está, ahí está ahí está ahí está ja, qué bien ah, mirá se va yendo para arriba esto no me lo esperaba venga conmigo semilla conseguiste una semilla maravilla fantástico y ahora me falta solo la que salir del nivel ok ajá oh ay, me lo, me lo tendría que haber esperado con los mil misiles ahí está como me ayuda esa esa, ¿cómo se llama? herradera nivel superado comitiva de mil misiles si te gusta mi contenido recuerda dejarme un like que me ayuda muchísimo para hacer crecer el canal fue lindo el nivel bastante la verdad que se han esforzado mucho en hacer niveles únicos en este juego han sido hospitalarias mis tropas pues esto es solo el comienzo el próximo número será el electrizante bueno, dejémonos de proámbulos que toca prepararse para el siguiente espectáculo el entramado de barricadas eléctricas al siguiente nivel queda de 3 estrellas ¿este cuántos tiene? 4 estrellas y son 12 millas wonder o sea que tiene que haber algún secretito por ahí se agacha mientras mantienes agarrado un objeto no alcance a leer hay que haberle ido uy, esto ok la vi a ese voy a pasar por acá eh, agarré eso es ah, mirá ok una pena que los haya dejado a electricizarse a estos bueno, ahí está se ve muy poco la verdad ok todos también se van parece ah, ahí hay otra ya puedo llegar con estas qué tema ya lo puedo hacer desde acá ahí está se ve muy poco muy poco voy a tener que pasar corriendo a toda velocidad ¿ves? esto que me ok ok banderita aquí ve joya ha sido falta en realidad pero bueno nooo burbuja traicionera a ver acá va a hacer falta la las burbujas la verdad que han sido muy útiles en este nivel y ahí viene ya paso por acá uy, caramba veo muy poco o sea veo bien lo que pasa que me está costando muchísimo adelantarme a lo que va a pasar entonces bueno, me estoy salvando de casualidad uy uy no que va por acá ajá, ¿y esto? ah, me puedo colgar no ya 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 tengo las tres monedas no Lord Lord Wander ¿y ahora? ¿y ahora? ah, soy un Mario eléctrico se escucha la voz del que vi el del Mario 64 cuando te convertís en el Mario que tenés la gorra de plomo no me acuerdo el nombre metal Mario creo que se llama ok, acá me puedo tengo un problema que es que no salta muy bajito porque es mucho o sea, le ha aumentado mucho la masa es igual que en el otro Mario que en el Mario 64 pasaba lo mismo allá está la la Milla Wonder pero ¿saben qué? primero eso ah, y estoy como imantado estoy, atraigo los ítems que bien que divertido después acá se va a abrir genial el gordito ahí está para pasar por abajo tenía miedo que se las pudiera poner con el con Mario Elefante porque no ah, genial iría a llegar hasta ahí sufrieron los FPS ahí un poquito es la primera caída de frame que le veo al juego ya estoy en el final nivel superado el tramado el tramado de barricadas eléctrica con las 12 Milla Wonder que hay disponibles estamos perfectos ok bueno ¿nos tomamos un descanso? ja 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 pues que lástima resulta que prohibí los entreactos en mis espectáculos si alguien quiere un intermedio que se aguante porque mi siguiente actuación no se la van a querer perder tengo un elenco tan bueno que no querrán quitarle la vista de encima adelante Bill Bala Rastreadores ¿qué es eso? Bill Bala Rastreadores Bill Bala Rastreadores amenaza implacable dificulta 5 estrellas y hay 12 Milla Wonder si el insignia rebote de seguridad está equipada y caes en un agujero en la lava o en una cienaga rebotarás una vez eso saben qué es una pésima señal ¿qué es eso? estas son las balas rastreadores me van a seguir para donde vaya ok ahí se vuelven a cargar me parece si les puedo uy son rápido las puedo las puedo romper tengo que estar atento a eso porque si las veo las rompo y chao un problema uuuh mirá que cantidad que son ok si estoy atento las puedo repelir con la trompa eso como ácido me suena que caigo y me muero chao no oso uy pensé que se iba a morir en el ácido pero uy me la repuso cuidado 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 voy a tener que ir con cuidado para no gastarlo vítem así como así no ok ahí está la verdad que hasta ahora el elefante ha sido genial para este nivel vamos polito potito 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 listo cuidado hay una bala ahí rastreadora ay no te lo puedo creer muy mala reacción voy a intentar sacarme voy a intentar sacarme encima la bala voy a intentar sacarme encima la bala no te fuiste vos también te fuiste y te piso ok ah mira se chocaron entre ellos y se matan eso estuvo genial ay justo necesito lonquito ahí está listo ok y ahora potito potito ok esto que levanta ok ay no me está gustando para nada pero bueno es la única forma que tengo voy a tener que deslizarme acá esto la tengo es un nivel bastante largo por acá no me puedo meter ok hay que estar muy atento porque se activan las balas y van a salir en la dirección en la que uy en la que te vieron ven ahí va a salir para arriba no es que me apunta directamente uy me estuvo cerca ahí está ah mirá yo sabía ahí nomás me di cuenta que esto estaba secreto genial ok esto puedo pisarlo ok hay una vida genial 35 vidas vengo bien con las vidas para estar al final del juego vamos vamos el fanpi venga no mira uy esto es una bala pero uy eso es un cañón lo de arriba o sea que me van a salir baras infinitas tengo que estar atento chau salga el picante porque otro más listo uy no me había olvidado uy no 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 ay que problema me equivoqué me equivoqué bueno en realidad para estás así gracias balas me reayudaste compañera plim 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 listo las tres acá no me podré meter ¿es una semilla? no no era una semilla estos muchachos bueno ahí no me voy a arriesgar porque por dos moneditas no no casi me caigo por esas dos moneditas la verdad que no vale la pena acá seguro que puedo salir ahí está ok a correr 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 ay no 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 me la remandé me la remandé me la remandé para pero todavía lo puedo hacer no si al final me tiraron ese mundo de cinco estrellas de cuatro estrellas son todos fáciles Bowser que te pasa Bowser nivel superado ah me faltó una semilla Bilbar arrastrador amenaza implacable me faltó de una semilla que nunca la vi estoy sorprendido de que alguien haya podido llegar hasta aquí para qué lo voy a negar sorprendido y feliz porque me permite brindar un espectáculo de una grandeza aplastante literalmente como está por verse listo todo el mundo para la más vibrante puesta en escena es hora de que comience mi festival del ritmo radical jajaja ok esto será el final Bowserfest ritmo radical dificultad cuatro estrellas y dos semillas wonder la insignia trae monedas actúa como un imán que acerca hacia ti las monedas y monedas flor cercanas uy mirá que es esto no 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 madre mía ay corre Mario corre Mario ok me la mandé pensé que eso era un resorte lo pisé y me mandé para abajo vamos bueno voy a dejar que esto pase no sé para qué sirve esto pero estoy agarrando un montón de flores ajá bueno era para eso siiii honguito 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 ya no 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 uff y ahora esto chao corre Mario corre Mario ok pasar acá nos fuimos hermano ok acá ay pensé que iba aaa lo tenés que inflar mira lo inflas y sigue avanzando y si no se vuelve ah y esto supongo que es pisando la bala esa pero no me iba a arriesgar ¿no podemos? elefantito ok y esto podré nooo me hubiera dado una vida me la remandé mira la cantidad de goopas que hay en el fondo ese es el ejército de bowser y te pasaste oso oh no re mal calcule que lástima con lo que me gusta el upgrade y el pumpy estamos llegando estamos llegando oso no hay ningún oso para me voy a arriesgar Mario burbuja corre Mario corre Mario uy 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 las manos las manos las manos las manos ay me quedé corto ok vamos 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 esto que es esto una flor ya tiene una pinta voz que es esto no que es esto ritmo radical de bowser tengo que avanzar tengo que avanzar tengo que avanzar tengo que avanzar pero no veo que no es avanzar no más quizás no no las manos toma 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 chao los tres menos este me lo llevo de arma ya uh me la me la hizo re bien pensé que estaba a salvo ahí está tengo un power up guardado pero voy a esperar hasta el último momento para usarlo ahí está perdón que esté callado pero está medio uy ahí está ahora ahí está chau te fuiste a pura música está va con el ritmo excelente igual nunca agarré la primera así que que es eso ah son los goombas que me están observando no por mirar los goombas me distrajeron ok me equivoqué me equivoqué botón mandé el saludo en lugar de sacar el ítem ahí vamos otra vez quito 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 venga con papito vámonos vámonos se puede se puede ok bailecito bailecito corra corra mario corra va sincronía perfecto vengo a pura velocidad que se puede Casi, ahí estamos. Ok, perdón el silencio muchacho, pero estoy medio... Estoy intentando ir lo más atento posible. ¿Qué pasó acá? No puedo entrar, ahí está. La semilla. Conseguiste una semilla maravilla, esta es la primera. Me falta la segunda. Ok, por acá salimos. No sé por qué pensé que este era el boss final. Ahí está. Bueno, parece que no era el boss final. Pero ya estamos cada vez más cerca. ¡Nivel superado! Bowserfest, Ritmo Radical. A ver, a ver. Y ahora me parece que no hay nada entre nosotros y el castillo de Bowser. Me dijo nada incluso. Vaya, vaya, resulta que es posible sobrevivir al festival del Ritmo Radical. ¿Quién lo hubiera dicho? Pero todavía no llegamos al punto culminante. Ahora, mi asombroso ritmo retumbará por el mundo entero. ¿Qué digo? ¡Por todo el universo! Y quien quiera que lo oiga caerá en mi poder. Así pues, aquí está la hiper... Sí, digo bien, la hiper maravilla que he estado preparando. Con todos ustedes, Bowser en concierto. Le pido amablemente al público que se acerque al escenario. Pero bueno chicos, hasta acá vamos a llegar con la sesión de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gusta mi contenido, recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para que les notifique cuando suba más videos. Y si me han visto hasta acá, les mando un abrazo grande y espero volver a verlos pronto. ¡Chau!